Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. El sexto episodio de la serie Bambaz Kaviri, protagonizada por Ander, Chell y Burak Deniz, se emitirá esta noche en las pantallas de Fox Televisión Turquía. El avance del sexto episodio ya está disponible en el canal oficial de YouTube. Ahora, compartiremos comentarios sobre este nuevo avance en Español, Inglés, Ruso, Italiano y Portugués. En la escena de adelanto del sexto episodio, Kenan y Leila están solos en una casa. Pasan una velada romántica juntos. Leila parece conmovida por lo que ha vivido, y Kenan intenta consolarla. Leila, gracias por estar a mi lado hoy. Si no estuvieras, quizás no habría podido superar algunas cosas. No quiero pensar en eso, podrían haber ocurrido cosas muy malas. Kenan, cualquiera habría hecho lo mismo. No es importante, en serio. Leila, no sería igual si no fueras tú. Gracias de nuevo. Leila está muy contenta con el comportamiento de Kenan. Kenan se da cuenta de que su amor por Leila se ha convertido en una pasión y quiere que Leila se entregue. Leila, sería mejor si me fuera. Kenan, no te vayas. Leila, tengo mucho trabajo. Kenan, Leila, ya no puedo soportarlo. Leila, no puedo soportar qué. Kenan, esto. Leila, no entiendo. Kenan, no hay nada que no puedas entender. Estas evasiones deben terminar en algún momento. Leila, ¿de verdad estamos jugando un juego? Kenan, Leila, por favor, no cambies estas palabras. No creas que no me doy cuenta de estas pequeñas evasiones. ¿No ves que estoy viendo? Kenan, necesito que estés conmigo, necesito que me ames, necesito amarte, dice, expresando su deseo y añoranza por Leila. Su necesidad de Leila ha alcanzado proporciones serias. Leila muestra su actitud infranqueable después de estas palabras. Leila, creo que has bebido un poco demasiado. ¿Podemos hablar de esto después? dice mientras se prepara para irse de la casa. Kenan detiene a Leila y la sujeta del brazo. Kenan, espera. Estoy enamorado de ti. ¿Entiendes? Estoy enamorado de ti. Estoy loco por ti. ¿Estás ciega? No debes dejar de verlo. Leila, no soy tan ciega. Kenan, responde. Kenan mira a los ojos de Leila y se da cuenta de que esto es una rendición. Se besan apasionadamente. Es un momento romántico y lleno de pasión. Leila también se entrega a su amor. El compromiso los lleva a un lugar especial. Leila se enfrentará al amor y al asesino al mismo tiempo. El sexto episodio profundiza en la compleja relación de Leila y Kenan, aumentando la intensidad emocional y la tensión. Mientras Kenan lucha con sus conflictos internos y su amor por Leila, este adelanto arrastra a los espectadores a una historia romántica encantadora. Sin embargo, eventos misteriosos y amenazas inesperadas continúan poniendo a prueba a los personajes. Este episodio representa un viaje profundo en un mundo donde el amor y el peligro se enfrentan. Hemos compartido el resumen del video de adelanto del sexto episodio de Bambaz Kaviri para mantenerlos informados de todas las noticias actualizadas sobre Ander Chel, Burak Demis y Kerem Bursi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones si deseas seguir todas las novedades. Hasta pronto.